Abrimos este segundo bloque como lo habíamos anticipado ya en el inicio de este programa. Nos vamos a conectar con lo que ha sido el triste título que ha dejado este fin de semana en cuanto a lo regional con nuestra vecina localidad de Buenceslao Escalante. Tras un accidente, este mismo ha dejado como saldo una persona fallecida allí en esta vecina localidad de Justina No Pose. Por eso, de esta manera, queríamos conocer más detalles al respecto y nos vamos a conectar justamente con la comisaría de esta localidad, con la oficial a cargo a quien les agradecemos estos minutos, Eliana Petruzzi, que ya nos espera del otro lado de la llamada. Eliana, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. Hola, ¿cómo estás? Buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, comenzar un poquito con esto que recién mencionábamos. Me imagino que la localidad conmocionada por lo que ha sucedido en los días de este fin de semana, ¿no? Sí, así es. Tuvimos, bueno, un triste suceso en la localidad de Buenceslao Escalante, donde, bueno, a raíz de un accidente tenemos una persona de sexo femenino fallecida. Personal policial toma conocimiento a través de un llamado del 101 que se dio en la localidad, donde, bueno, daban a conocer de una femenina que se encontraba en la vía pública, aparentemente sin signos vitales. Bueno, una vez que se llega el personal policial constata de que realmente había una femenina en el lugar, ya sin vida. Bueno, en este sentido encontraron justamente a la persona femenina y a la persona que había ocasionado el accidente, ¿se habría dado la fuga? ¿Estaba en el lugar? ¿Cómo fue? No, cuando personal policial se presenta en el lugar solamente se encontraba la femenina en la calle, en la vía pública, no había alguna otra persona en el lugar, por lo que, bueno, a raíz de que iban pasando los minutos y tras averiguaciones y entrevistas a vecinos, tuvimos la colaboración de un vecino que pudo informar de que había una chata, una camioneta en una vivienda con su tren delantero, su paraguelpe delantero derecho con daños, digamos, por lo que, bueno, se comienza a realizar las tareas del personal policial que se hacen presentes en esa vivienda, donde efectivamente la camioneta se encontraba estacionada ahí en la vivienda. Oficial, la persona involucrada en este accidente, justamente dueño de la camioneta, dueña de la camioneta, ¿habría reconocido ser quien produjo el accidente o todavía no hay detalles de eso? No, todavía no tenemos detalles de eso, solamente se hicieron las consultas a la fiscalía en el lugar donde estaba el personal policial constatando el daño de ese vehículo y se procede a la presión de un masculino de 37 años, por lo que se traslada a la dependencia acá a la comisaría de la borde y se esperan siempre las directivas a seguir por parte de la fiscalía. ¿En qué hora habría sido este accidente allí en la localidad? A raíz de las 5 y media de la mañana hasta que recibimos el llamado telefónico, 6 y media, 7 de la mañana, en ese lapso horario. Porque están continuando con las investigaciones del tema de Cámara de Seguridad y todo lo que comprende después, una vez que el cuerpo fue trasladado a Belville, se tiene que constatar el horario del deceso de la femenina. ¿La persona fallecida es oriunda de ahí de Escalante? Es oriunda de la localidad de Escalante. ¿Y habría estado en este caso aproximadamente dos horas sin recibir la atención luego del accidente por los horarios que nos comentás, no? A raíz de las tareas que se estuvieron investigando, viendo Cámara de Seguridad, se supo que esta femenina estuvo trabajando en una estación de servicio en lo que es ahí en la localidad de Escalante, en el sector del comedor, digamos, porque generalmente los días viernes hacen cena show en ese lugar y ese fue el horario de salida de la femenina, hasta el recibir el llamado al 101. Una más en cuanto al accidente. Te digo, la femenina que ha resultado fallecía, ¿se conducía a pie, iba a pie o en algún otro vehículo? No, ella se dirigía en bicicleta. Bien, bien, en bicicleta. En una bicicleta. Perfecto. Que se encontraba en la localidad. Eliana, ¿cómo continúa ahora el proceso investigativo? ¿En qué parte está y cuál será su continuidad? Bueno, el aprehendido pasó a ser ya detenido e imputado con el delito de homicidio culposo calificado. En el lapso de 72 horas máximo se entrega el sumario a la Fiscalía, que son ellos los que van a continuar con las tareas investigativas y directivas que queden a cumplimentar. Bueno, Eliana, muchísimas gracias. Por favor, que tengas buen día. Oficial principal, Eliana Petruzzi, de la localidad de Escalente, tras la conmoción por el fallecimiento de esta persona de 32 años, son los datos que hasta día de hoy, con las investigaciones en cursos, se pueden aportar, pero queríamos también tener presente esta información, ya que, por supuesto, ha sido parte en este fin de semana de las diferentes redes sociales y demás donde uno se va informando. Bueno, detalles que seguiremos teniendo en cuenta en cuanto se vaya esclareciendo estas investigaciones.